El astro rey llegó puntual a su cita en el Templo de las Siete Muñecas en Sibichaltún, pero este año fue diferente, ya que ante la contingencia del coronavirus COVID-19, esta zona arqueológica lució vacía, puesto que desde el 20 de marzo cerró sus puertas a los visitantes para evitar la propagación de esta enfermedad. Cada año, miles de turistas llegan a este lugar para disfrutar del fenómeno arqueoastronómico, para cargar energías e iniciar con el pie derecho la primavera.